Los campechanos se enfrentan desde hace varias semanas a intensas jornadas de calor debido a las altas temperaturas que prevalecen sobre la región y aunque no se han superado los 40 grados centígrados, la sensación térmica se ha marcado esas cifras. Para la semana no se prevén fenómenos climáticos que ocasionaran cambios en la temperatura. El director de meteorología de la Secretaría de Protección Civil de Campeche, Hugo Villa Obregón, subrayó que no se prevé vaguada o frente frío alguno que pueda mejorar las condiciones climáticas y que la temperatura disminuya, sino por el contrario, se mantendrán altas alrededor de los 40 grados e incluso podrían superarlos en algunas partes de la entidad. Se prevé que regiones como Candelaria y Escárcega se alcanzarían los 40 grados. Hasta el momento, la sensación térmica ha sido de 41 o 42 grados Celsius y ni a la entrada del aire del Caribe mitigará el bloque del calor. Solo por las noches o madrugadas la temperatura descenderá. Las temperaturas más altas se registran en la región norte y centro del territorio campechano, y ello ha obligado a los ciudadanos y visitantes a recurrir al uso de sombrero, mangas, sombrillas, etc., para protegerse de la intensa radiación solar y así el consumo de bebidas y productos elaboradas a base de hielo. Con información de Martín Acosta Pacheco, Notivision.